Música Retratos de ausencia en exposición fotográfica realizada por Cristian Millán en la unidad central del Valle con la que se hace homenaje a todas las personas de Tuluá víctimas del conflicto armado que un día partieron de casa y no volvieron Por más que las manecillas del reloj continúen a la derecha Es como si el tiempo se hubiese parado en el mismo tiempo Los años pasan y las respuestas a todas las preguntas generadas por el conflicto armado aún no llegan Retratos de ausencia enmarca cada minuto de angustia, zozobra y tristeza que las víctimas han vivido y esperan saber la verdad de lo sucedido con su cerquera Todos son casos reales Lo que tratábamos de hacer con la exposición realmente es enfocarnos en ese recuerdo en esa memoria, en ese objeto, en esa fotografía que guardan los familiares que le recuerda a su persona, a su ser querido, a su hijo, a su hermano, a su tío Entonces, eso es lo que muestra la fotografía y algo muy particular que era algo que hablaba ayer con una persona y es que lo importante de la fotografía es ser muy sinceros en ella Creo que lo más importante de esa exposición es la sinceridad que hay implícita en ella y pues la invitación es a eso a que cuando hagamos fotografía la hagamos de una manera sincera de una manera correcta y de una manera digna también Independiente del actor que sea dentro de la violencia han habido víctimas por parte y parte y eso es importante Creo que lo más importante del arte en general es generar espacios de discusión en torno a cualquier tema En este caso la violencia ¿Cierto? En este caso es el conflicto armado Entonces, sin importar el actor, sea guerrilla, sea paramilitar sea cualquiera de aquellos que hicieron parte o que han hecho parte del conflicto armado en Colombia lo importante es resaltar que han habido víctimas por parte y parte y que ese dolor, que ese sentimiento que ha generado la violencia pues nos toque, ¿no? Que nos sensibilice también un poco para decirle no también a la guerra para decirle no a generar más violencia Si seguimos pues en este proceso de acompañar los procesos de guerra pues vamos a seguir cultivando víctimas generando víctimas Los derechos humanos tan importantes en el mundo pero olvidados en la sociedad 3.900 familias venezolanas han recibido acompañamiento del programa Buen Comienzo durante el año 2019 La directora técnica de Buen Comienzo Camila Gaviria dijo que en lo que va del año 2019 el programa ha prestado atención a 3.900 familias venezolanas entre las que se encuentran madres gestantes y menores de 0 a 5 años de edad El programa Buen Comienzo tiene una línea especial de interacción con familias donde cada mes los vinculamos en este proceso y por eso pues hemos creado también el Festival Buen Comienzo que este año llega a su endécima edición y digamos que nos permite en este espacio pues mostrarle a las familias de toda la ciudad de Medellín a los maestros a los agentes educativos como realizar con los niños diferentes experiencias positivas a través de la tecnología y el juego La funcionaria afirmó que en los 15 años de funcionamiento del programa Buen Comienzo se les ha brindado acompañamiento a más de 200.000 familias en Medellín beneficiando a la primera infancia Actualmente se cuenta con 21 guarderías más tres en construcción las que se entregarán antes de finalizar el periodo del actual alcalde y quedan en proceso otras tres que deben ser culminadas en el año 2020 Hoy en Buen Comienzo nosotros a través de los proyectos de exploración trabajamos a través de los intereses entonces los niños por ejemplo comienzan a preguntar por qué el aire se mueve o por qué está contaminado o por qué el agua está sucia o por qué el agua está limpia o de qué color es el agua a través de esos intereses nosotros generamos los proyectos y comenzamos con los niños a trabajar entonces pueden empezar a tomar el agua limpia y echarle arena y ver cómo se ensucia podemos también adicionar digamos a ese aire de movimiento para que los niños vean cómo se mueve el aire o generar con un ventilador el aire para que los niños vean cómo funciona Gaviria invitó a todas las familias medellinenses a participar en la vigésima primera versión del festival buen comienzo que se llevará a cabo entre el 26 y 29 de septiembre del presente año en Plaza Mayor está usted viendo Panorama Nacional por estos días se realiza la novena el señor de los milagros de Uga es así como la ciudad señora llegan familias creyentes de todo el país a celebrar el acto litúrgico que cada año se celebra en la basílica del señor de los milagros desde el pasado 7 de septiembre se dio inicio a la fiesta de la novena del señor de los milagros en la ciudad señora estamos trabajando en la basílica del señor de los milagros con esta hermosa tradición de la novena al señor de los milagros no son las rogativas porque la gente habla indistintamente y conjunta novena con rogativa las rogativas son cada siete años y la última rogativa que se realizó fue el año pasado 2018 este año 2019 corresponde la novena tradicional que siempre tenemos y ha habido una buena respuesta a este fenómeno religioso todos creemos en Dios Padre en nuestro señor Jesucristo y en esta imagen del señor de los milagros a la programación de la novena del milagroso que se cumplen desde el pasado sábado la comunidad católica como siempre está respondiendo desde el inicio ha habido una buena respuesta a las cinco y media de la mañana de mucha gente que viene a participar del santo rosario con la eucaristía a las seis de la mañana recuerde entonces que hasta el domingo 15 de septiembre se vivirá la fiesta religiosa de las novenas del señor de los milagros de la ciudad señora uy le anotó a lo aisa CNS noticias Buga para quienes desean participar en la novena del señor de los milagros presten mucha atención a la siguiente programación que se cumplirá hasta el fin de semana vamos a tener así como actos culturales mañana jueves a las siete de la noche una gran conferencia que nos va a dar uno de los policías que estuvieron en el desfile militar el siete de agosto que tiene una que tiene una inhabilidad en sus piernas y entonces nos va a dar una conferencia mañana a las siete de la noche el mañana doce el trece por la noche tenemos las danzas como parte cultural también de este evento religioso que estamos celebrando y el domingo perdón el sábado catorce vamos a tener la serenata al señor de los milagros tenemos dos grupitos que vienen de manizales que han querido participar culturalmente y religiosamente también de este evento y el domingo que es la fiesta principal el domingo 15 a las nueve y media de la mañana la procesión por las principales calles históricas de la ciudad de Buga para terminar con la eucaristía a las diez y media de la mañana en la basílica del señor de los milagros la unidad para la atención y reparación a víctimas del conflicto realizó un evento en el que se premió a 15 alcaldes de los diferentes municipios de Nariño esto para reconocer la labor en pro de integrar a la comunidad víctima del conflicto armado en Colombia el día de hoy la unidad para las víctimas hizo entrega de la certificación territorial vigencia 2018 a 15 municipios del departamento de Nariño esta es una exaltación a la contribución que hacen las entidades territoriales al goce efectivo de los derechos de las víctimas en cada uno de sus municipios los alcaldes reiteraron su compromiso con la comunidad víctima del conflicto y aseguraron que seguirán trabajando en pro del beneficio de las mismas hoy la unidad de víctimas de nuestro país nos ha hecho un llamado a 15 alcaldes del departamento de Nariño para informar sobre un reconocimiento que se nos ha hecho acerca de nuestra labor y nuestra función como alcaldes en el proceso de estos cuatro años en favor de la población víctima de nuestros municipios el mandatario explicó la labor que se realiza en los diferentes municipios de Nariño en pro de beneficiar a esta población nuestra principal función como alcaldes en el caso del municipio de Funes ha sido integrar a las 533 personas que tenemos como víctimas del conflicto amado por diferentes hechos victimizantes los hemos integrado alrededor de todos los proyectos y programas que tiene nuestro municipio los hemos unido a todos los otros grupos sociales de nuestro país de nuestro municipio perdón incluido el resguardo indígena por esto nos ha dado un buen resultado todos los temas que se han adelantado desde nuestro municipio como los procesos de capacitación búsqueda de recursos para proyectos productivos inclusión de familias para programas de mejoramiento de vivienda para programas de restitución los hemos incluido los hemos integrado para que sean beneficiarios directos de los diferentes proyectos que atraviesa en nuestro municipio otro factor importante en el logro de nuestros objetivos ha sido vincular a entidades como el SENA como la Universidad de Nariño como la UNAD y las agencias de aquí de nuestro país para que se integren en procesos de capacitación en procesos de organización comunitaria y de esta manera ha sido más efectivo la función nuestra como alcaldes en favor de la población víctima de nuestro municipio con un tratamiento de la población de la población de la población